Pensé que nunca llegaría a este día. Aquí estamos los dos. ¿Quieres? Marta. La verdad yo también me imaginaba que estabas más... Hay cosas que no te esperas, como el nuevo Sandía Cool de Trident Splash con dos sabores. Uno en su cubierta y otro en su relleno líquido. Muy buenas. Trident Splash. Sensaciones inesperadas.